La Secretaría de Movilidad de Medellín informó que los propietarios de vehículos híbridos eléctricos deberán solicitar la exención del pico y placa antes del próximo 19 de septiembre. Durante ese tiempo los conductores de estos vehículos no serán sancionados ni recibirán fotodetección por pico y placa. Vehículos híbridos y eléctricos no tendrán sanción durante los primeros dos meses. La Secretaría de Movilidad de Medellín no sancionará los vehículos híbridos eléctricos por la medida de pico y placa. Invitamos a los propietarios de este tipo de vehículos para que inscriban su vehículo dentro de las excepciones del pico y placa. Para que la exoneración del pico y placa a este tipo de vehículo se realice durante un año, tendrá que inscribirlo antes del 19 de septiembre. En la página web de la Alcaldía de Medellín, en la pestaña excepciones de pico y placa, es importante que tengan presente que nuestro cuerpo operativo de agentes de tránsito no sancionará a los conductores de ese vehículo y nuestros sistemas de fotodetección están programados para que lo capturen este tipo de infracción de tránsito. En Medellín hay más de 6.000 vehículos híbridos matriculados. Hacemos una invitación muy especial a los propietarios de estos vehículos híbridos eléctricos para que inscriban sus vehículos con la mayor antelación, con la mayor celeridad posible para que no vayan a estar a última hora a la espera de la respuesta de la Secretaría de Movilidad. Realice la inscripción a través de la página web www.medellín.gov.com ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.